bueno en este vídeo bueno amigos en este vídeo buenas tardes o días donde estén en este vídeo vamos a hacer esta señal de tránsito ya tengo una señal que es una señal de tránsito pues de esta es r37.2 en revit entonces pues ya tengo algunas que ya he creado y ya tengo pues la base que es ésta en revit ya tengo pues la base que es ésta en unas dimensiones y también ya la tengo pues en 3d con sus materiales y todo vamos a revisar los materiales a ver si es cierto que hasta ahora lo abro para para hacerlo tal vez están es en ésta vamos a revisarle aquí los materiales a la señal de tránsito que podemos si es que lo que sucede con los materiales que ya tienen es que cuando uno los pasa directamente al otro archivo entonces hay veces no pasan bien si uno les modifica algo entonces se dañan bueno esa es la que vamos a hacer entonces vamos a abrir ésta que es la imagen ah bueno aquí está la otra cara pero no nos dice las dimensiones ah porque este poste es como diferente claro este poste es redondo osea que ésta no me sirve este poste lo que es algo bonito este poste redondo y el otro es nuestroro explanations y el otro es un plano esto un plan nos toca ah mira cae una dimensión pero Rey son figura celebramos unas dimensiones y la posibilidad de aclarar así como que es entonces éste no nos sirve pero vamos a revisarle esta en generic models 1900 y aquí no me dice la altura que bien entonces vamos a dejarlo en 1900 entonces vamos a hacer una nueva familia de la genérica y yo creo que ya bueno esto lo podemos dejar aquí entonces ampliado y esta es la de las ciclorrutas entonces vamos a ver vamos aquí a la vista frontal y lo primero que hacemos es esto darle las dimensiones las mismas en 1900 y siempre toca ir mirando como está la cosa para uno no perderse le bota aquí el 25 entonces este puede ser vamos a ver aquí como lo hacemos vamos a hacer vamos a hacer como una un revoke lo hacemos acá para que nos quede como está aquí pero es que si no nos dicen las dimensiones si ah galvaniza 2 pulgadas dice o sea que tiene una inch para acá y esta medida tampoco nos la dice porque si no nos dicen las medidas aquí nos dice que va a soldar una parte de cuánto de un cuarto de pulgada entonces vamos a subir esto un cuarto de encha vamos a ver primero vamos a calcular el segundo miramos acá una cosita cuánto es eso 635 635 un cuarto de pulgada 20 centímetros ah bueno bueno aquí nos dice que va aquí nos dice que esto va a 20 centímetros entonces ahí cometí un error de cálculo no sé qué dice mal 20 centímetros pero aquí no nos dice aquí no nos dice cuánto tiene eso de 20 centímetros 23 centímetros Gracias. ¿Cuánto tiene eso? De diámetro Ahí tampoco nos podemos olvidar que lo que estamos haciendo es un Revolve Entonces no podemos de aquí hacer esto Lo que necesitamos es acá poner esto Dice que tiene un cuarto Ah, esa es la medida que no hay 6. Esa medida que nos dio acá, 6.35 6.35 Esa es esta medida Y aquí no estoy seguro si es así Si es así Y acá Entonces tenemos que mirar a ver Como... Como... ¿Qué es lo que nos pasa ahí? Porque la otra va por detrás Entonces... Hasta aquí estamos Pero en toda esta medida es la que no sabemos Como es Base soldada Base soldada al tubo suministrada con el poste Aquí no hay un cuarto Aquí no hay un cuarto, sí, pero... Aquí no hay un cuarto, sí, pero... Aquí no hay un cuarto Aquí no hay un cuarto Aquí no hay un cuarto No hay un poquito Aquí no hay un poquito le dejemos de 2.4 pero no se que dimensiones le podemos dejar aquí a la platina, hasta ahí, no importa, algún error por aquí en alguna línea debe ser esta porque no se pueden cruzar las líneas en las revoluciones, hasta ahí todo está bien, falta cerrar aquí, ampliamos para que vean mejor porque eso así no, yo también, hasta ahí está hecho el volumen, me gusta siempre revisar aquí, claro que el hueco se esté viendo que es vacío por dentro, uno puede comprobar eso si le hace un corte, ahí está, pero ahí está en planta para que no es necesario, entonces listo, hasta ahí vamos, hasta ahí vamos y ahora necesitamos esto para saber listo si sería lo mismo, entonces muchas veces no nos deja copiarlo, muchas veces no nos deja copiarlo, bueno aquí dice que son 22, entonces no vamos a aprender a hacer, así que uno tenga las medidas es mejor hacerlo con las medidas, pero cuando no las tiene, le toca a uno interpretar o sacarlas ahí como sea, porque no, 22, 22, 25, toca sacarlas como sea, porque pues el trabajo igual hay que hacerlo y si no tenemos la información pues no podemos hacerlo, entonces necesitamos, si le toca a uno interpretar y, pero bueno, lo importante es que uno practique y ya, o sea, eso es lo que ustedes, la gente pues que ya sabe pues más fácil y los que no pues les toca ahí practicar y ir haciendo porque es es la única forma de uno aprender, de uno aprender es esa, esa es la única forma de aprender haciendo porque el resto no, hasta en los mismos libros de Revit le dicen a uno eso, que uno aprenda haciendo y equivocándose y los proyectos a mí me ha pasado muchas veces que, que me salen malo, me han salido cosas mal y claro, como todo, pero entonces, pues ahí aprender haciendo y, bueno este tuvo como que tocas pagarlo completo, si se que 22,5 entonces, que, 22, 22, 25, 4, 50, primero vamos aquí a hacer esto, listo, ya hacemos el obsidio 2D, listo, ya hacemos el obsidio 2D, 18, 22,500, mill ifidio 2 pulgadas, yo no trabajo pues en las medidas en, hasta aquí no le esta diciendo esto, entonces, en pulgadas, porque pues yo no, aquí en Colombia aquí en América Latina nosotros si las manejamos pero solo para los diámetros y pues no tengo pues la práctica exacta para eso pero si, o sea solo para los diámetros y para algunas medidas que son ya estándares a nivel mundial pero pero ya para manejarlas así como en algún estadounidense o algo no, ahí si no porque porque no, porque eso si es aquí me quedo mal eso ya es de la cultura de cada persona entonces y el medio en el que en el que está que es más fácil y aquí veamos dicho que era 6.35 6.35 claro y ya pues el que las maneja pues mucho más fácil y las conoce pues entonces la axis line toca mover todo esto le queda mucho más fácil hacer este tipo de cosas cuando pero eso no tiene nada que ver igual igual es sencillo no tiene mucho complique tampoco pues bueno hay gente que a veces le parece un poco complicado eso pero pues eso no importante es no saber las cosas en el idioma que uno las sepa de todas maneras sirve pero si hay una cosa y es que es importante el inglés o sea sin inglés uno no ni siquiera para una búsqueda en google uno puede hacer las cosas bien porque eso eso que eso hasta para eso hace falta bien saber inglés porque si no todo lo que está ahí la información está en inglés si no lo maneja está mal ah bueno aquí podemos mirar el pdf que teníamos acá que nos estaba diciendo como viene esto así va anclado o sea que nos toca hacerle una sustracción a este tubo anclado esto nos sirve para el pare también ahorita pronto en otro vídeo lo hago entonces lo que nos toca hacer es esto ah o lo que podríamos hacer era dejar pasar romper este a ver si lo podemos romper en plan pero de pronto no nos deje no nos deje que se entendía que hacer dos entonces nos complica como más el trabajo entonces vamos a intentar romper este a ver si se deja y si no se deja pues no lo hacemos no lo hacemos porque la verdad no me acuerdo si lo permite o no lo permite va a ser una revolución ahí como doble pues como una mentirilla aunque igual esa mentirilla quien sabe si la deje hacer si no la deje hacer pues así si la deje hacer pero queda raro no se ahí si es cuestión de uno mirar porque si no entonces sería más fácil si eso queda raro no nos sirve lo que podríamos hacer era mirar antes de guardar bueno que en pronto no nos sirve esa bueno no se si lo rompemos inclusive hasta lo podríamos dejar así porque igual esto si va soldado pero nos queda raro porque podríamos intentar hacerle una sustracción aquí vamos a intentar y si no funciona pues vamos a revisar a ver si así nos exacto así si es parece bueno podemos cortar acá hacia la línea adentro nos corta todo no sé no sé creo que lo que necesitamos que corte nada más es adentro no no afuera entonces pongámosle menos aquí pongámosle no nos corte todo eso sino hasta acá ahí estaría cortando el tubo por dentro porque si no nos quedaría como raro el tubo por dentro sobre todo para que no se desperdicie pues el material de todas maneras de todas maneras se nos sigue interceptando pero si estaría cortando por lo menos por lo menos el tubo no sé yo lo haría en este sentido yo lo haría así pero no sé cómo sería la vaina ahora vamos a revisar otra vez revisar esta en el otro video podemos hacerla del pare y en este entonces lo que ya lo hicimos fue una genérica entonces toca ver cómo hacemos esta platina la platina también es circular pero tampoco nos dicen las medidas entonces nos toca inventárnoslas porque ahí está mal porque no puede ser puede ser que sea así porque eso es más ancho un gramo levante siempre toca seguir revisando ahí un gramo levante siempre toca seguir revisando ahí un gramo levante un gramo levante tampoco puede ser porque y se ve que está el tubo un gramo levante 35 nos queda una platinota un gramo levante todo eso toca es tomar las medidas porque dice que era un cuarto de pulgada un gramo levante un gramo levante un gramo levante un gramo levante que estamos ahí aquí 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 si estamos bien entonces en esta media pues no 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 va a soldar alto va a administrar con el poste de ferrofaria el camp latina un cuarto no sé no estoy seguro las medidas no son claras no es claro es claro no es claro esa base sigue estando muy angosta vamos a hacer otra vamos a hacer otra siempre hago esa trampita ahí para que me quede más fácil pero entonces no nos funciona la trampita porque está ahí si no nos funciona la trampita siempre hago esas trampitas ahí para no complicar mucho la baile ya entonces no aquí ya puedo borrar esta le decimos que haga mierda esta pero entonces me está pasando mucho acá listo a cero y 1.4 lo que le damos alineamos esta aquí y ahora sí listo me estoy alargando mucho en este video porque como lo estoy haciendo en vivo y en directo como dicen o sea no estoy haciendo nada más de editar nada ni nada entonces estoy haciendo como dicen en vivo esto esto también me va a tocar vamos a mover esto vamos a mover esto porque si no nos van a quedar ahí cosas raras listo creo que ahora sí creo que ahora sí podemos ir guardando eso aquí en la DSR37 esto es un poste de ciclo de rutas si no lo había dicho SR37 si este vamos a poner lo mismo eso es lo que nos falta hacer vamos a poner lo mismo en el poste vamos a poner lo vertical y nos faltaría ir a la cimentación pero la embarré porque le dicen bueno pero antes de guardarlo creo que podemos hacer esa trampa también necesitaríamos escopiar todo esto vamos a intentarlo porque la embarré desde un principio porque es mejor hacerlo sobre una base sabiendo que eso va a estar anclado al piso vamos a ver si se puede arreglar vamos a ver si se puede arreglar vamos a ver si se puede entonces seleccionamos todo esto todo esto y dos medidas y aquí le decimos como que no se puede 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 y ahí lo hizo no se me vaya a dañar porque ya tengo el otro acá no se me vaya a dañar claro ese es un problema y por lo que claro vamos a ahorrar esto a ver si de pronto en la vista frontal si lo hizo nos deja y nos cause problema pero ahora como movemos parece que no nos deja mover esto vamos a ponerlo en el sitio si ahí estoy cometiendo son errores y todo pero pues porque eso no se debe hacer pero entonces yo la embarré tomando la plantilla que no era pero parece que funcionó pero si está corrido acá en el otro también debe estar corrido inclusive puede uno guardar las dos en caso de que sea algo fácil aquí no se ve no se ve vamos a revisar aquí efectivamente de todas maneras guardemos los enlaces guardemos esta de todas formas de pronto nos sirve para manejarla en el 2014 cuando se manejan varias versiones pues de ciclorrutas vamos a ver vamos a ver pronto así cuando se manejan varias versiones entonces puede funcionar eso hasta ahí ah bueno esto nos toca editarlo 21.50.19 de la misma manera Gracias. 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 Vamos usar porque é a 38 minutos.